La compañía SEGA nos traerá muy pronto Alien Isolation, un nuevo juego para PC, Xbox One, Playstation 4, Xbox 360 y Playstation 3, ambientado en el universo de la legendaria saga cinematográfica. Y precisamente comenzando por su historia, ésta se asemejará bastante a la de la primera película dirigida por Ridley Scott en el año 1979. Nos encontraremos con una estremecedora experiencia en primera persona llena de tensión, claramente orientada hacia el género del survival horror en la que nos pondremos en la piel de Amanda, nada menos que la hija de la teniente Ellen Ripley, la protagonista de la saga cinematográfica, ya que ésta se ha embarcado en una misión para averiguar qué fue lo que le sucedió realmente a su madre, situándonos la acción varios años después de los acontecimientos ocurridos en Alien el octavo pasajero. Bajo este contexto, toda la trama se desarrollará en una estación espacial fuera de servicio en los confines del espacio, en la que ha cundido el pánico tras la aparición de un xenomorfo que está matando uno a uno a todos sus habitantes. Lo primero que hemos de destacar es que Amanda no es ningún soldado y de hecho no tiene ni la preparación ni las armas necesarias para poder enfrentarse a estas temibles criaturas. Esto nos obligará a optimizar al máximo todos los recursos a nuestro alcance y utilizar el ingenio, ya que ahora su única prioridad no será otra que la de sobrevivir. Se trata de un juego en el que morir será bastante habitual, teniendo que aprender de nuestras propias equivocaciones por el conocido método del ensayo y error. En este sentido el juego hará gala de una ambientación muy oscura y claustrofóbica hasta el punto de que la mayor parte del tiempo nuestra linterna será la única forma de poder ver lo que nos rodea, si bien hemos de tener cuidado de no agotar su batería. También estará presente el ya famoso sensor de movimiento que tantas veces hemos visto en las películas con el que podremos detectar si algo se mueve a poca distancia de nosotros y desde qué dirección. Asimismo otro elemento que nos ha llamado la atención es que disponemos de algunas armas improvisadas bastante rudimentarias que podemos encontrar en nuestro camino o incluso que nosotros mismos fabricaremos. Estas por defecto siempre estarán enfundadas, siendo necesario dejar presionado un botón del mando para poder utilizarlas, lo que provocará que normalmente no llevemos nada en las manos. En todo momento sentiremos la sensación de estar muy desprotegidos y ser muy vulnerables, por lo que enfrentarnos al alien de forma directa nunca será una opción sino todo lo contrario, deberemos correr y escondernos para poder evitarle, ya que no estamos ante un juego de acción sino ante una aventura en la que primará el suspense y el sigilo. Habrá también situaciones en las que habrá que resolver puzles para seguir avanzando. Por su parte hemos de decir lo mucho que se está cuidando hasta el último detalle del apartado técnico del título, recreándose la perfección, la misma estética de las películas y su tan característico estilo visual propio del cine de los 80. No nos podemos olvidar tampoco de alabar la elevada inteligencia artificial que presentará el alien que trata de darnos caza, el cual podrá aprender de nosotros durante la aventura para no caer dos veces en la misma trampa, por lo que sus ataques y movimientos serán siempre muy impredecibles. Aunque sin duda es a nivel sonoro donde más énfasis está poniendo en transmitir todo el terror que cabría esperar de un juego de este tipo, tratándose de un título que nos mantendrá siempre en tensión y en el que cualquier ruido podrá sobresaltarnos, sabiendo que sumará todo ello el que ya se ha confirmado que se lanzará completamente traducido y doblado al español. Además se ha anunciado que quienes lo reserven con antelación recibirán como incentivo extra dos nuevas misiones descargables basadas en la saga cinematográfica, siendo la primera de ellas tripulación prescindible en la que podremos jugar con uno de los tres supervivientes de la tripulación original de la famosa nave Nostromo, tratándose más exactamente de Ellen Ripley, Dallas y Parker. La segunda misión se llamará Última Superviviente y estará protagonizada enteramente por la Teniente Ripley en su intento de escapar a bordo de la nave Narciso. Y justamente en relación a ello hay que destacar que para elaborar estas dos misiones se ha contado con la participación de los mismos actores de las películas originales, quienes han prestado tanto su imagen como su voz al juego, siendo también importante mencionar que en el caso de la versión española se ha contado con María Luisa Sola, la misma actriz de doblaje que puso la voz a Sigourney Weaver en la primera entrega de la saga Alien. Este detalle es muy de agradecer y hará que la experiencia de juego sea lo más cercana posible a la de las propias películas. Como podemos ver Alien Isolation promete contentar esta vez sí a los numerosos fans que esperasen un juego a la altura de la mítica saga cinematográfica y para comprobarlo no habrá que esperar demasiado, ya que llegará a las tiendas en todas sus versiones a partir del próximo 7 de octubre. Canta Doctor Capítulo Dem실�éren Capítulo Capítulo Sabernán Capítulo Contin Belt enjoyment ين